¡HEPIA! ¡Que pase! ¡Que pasa! ¡Callando bocas! ¡Callando bocas! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Esto es un chorreo! Vamos chicos, ya hacemos algo ¡Hacemos al equipo! ¡Seminina! ¡Seminina! ¡Salvada! ¡Ah! Bueno Zappa hay que darle el balón a la pared Esta se pasea, tranquilo chicos Vamonos Pedazo pepidazo ni... ¡Hostia! ¡Bien! ¡No! Lo bueno que el dice Esta se envenena Zapita ¡Buen trabajo Zapita! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Por favor Zapita! ¡Que te pongan 50 puntos más ahí! ¡Porque acaba de dar otra asistencia! ¡Vamos! ¡Por favor eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Zapita! ¡235 puntos! ¡235! ¡Yo no sé! ¡Luis se queja mucho! ¡Pero está hundido en la miseria en el equipo nuestro! ¡Es que el bot tiene más puto que el grasito! ¡Pero Broque! ¡Yo estoy defendiendo! ¡Yo estoy defendiendo! ¡Yo estoy tranquilo! ¡Estamos ganando 5-1! ¡Lo importante es la victoria del equipo! ¡Yo estoy tranquilo guacho! ¡Es gol! ¡Que mierda! ¡Que mierda! ¡Pero hizo un efecto raro tío! ¡De repente! ¡Así! ¡Si! ¡El Inverdadero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Voy! ¡Vámonos! ¡Piado! ¡Ay! ¡Ah! ¡No es la puta tío! ¡Oh! ¡La luz! ¡Pfff! ¡Hirmano! ¿Qué? ¿Qué? ¿El 98% de la posición es nuestra? ¿Qué es esto? ¿Para pasar el juego? ¿Esto es un abuso? Es que... Que chorreo bro? Osea... Wasabi quítate coño Tamo... ¡Eh! ¡Háganos! ¡¿Me voy?! ¡Que bien! ¡Eh! ¡No! nada nada vamos zapa de mierda gracias zapa gracias zapa que crack que grac que grac que locura que chorreo que definir zapa 70 puntos zapa que vergüenza chicos nvp no digo más nada nvp zapa nvp nvp 400 salvadas y un gol nvp 500 puntos 500 puntos zapa zapa 500 puntos te multiplico tu puntuación por 6 zapa soy 6 veces mejor que tú jugando a rocker league imagínate si yo soy un paquete en qué nivel estás tú lec jajajajaja jajaja Ehhh Pero viste eso De loco De loco Imparable IMPARABLE ME VOY SOLO Es que habíamos mucha presión en el estadio A ver estando yo Pero claro que en el ex Un policía diferente Desde que perdí el primer partido, todos son chorreos a favor mío De loco